El día de hoy vamos a terminar con los sectores productivos, ¿correcto? O los sectores económicos también, lo conocemos. Ya vimos o hablamos sobre la minería, hay que recordar por favor para el examen, hablamos también sobre la pesca, sobre la agricultura, la ganadería y sobre todo la semana pasada hemos tratado acerca de la industria, ¿no? Hemos dicho que existe industria base, industria de equipo e industria de consumo, ¿no? Y sobre todo, queridos estudiantes, cuando el Perú es un país donde se practica mayormente la industria de consumo. Bueno, y hoy finalizamos con el sector terciario de carácter distributivo, vamos al comercio y al transporte dentro de nuestro territorio. Bien, creo que todos ya sabemos la definición de lo que es el comercio, ¿no? En algún momento hemos escuchado, ¿no? ¿Qué será el comercio? A ver, vamos. Quiero que definan, por favor, servicios. ¿Correcto? Profe, ¿por qué siempre me ponen a mí de ejemplo? Me dicen por ahí. Repito, repito, por favor. El comercio es el intercambio de bienes y servicios, ¿no? Entre personas o alguna entidad económica. Clases de comercio, jóvenes. Dentro de las clases tenemos el comercio interno o nacional. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Comercio interno. Y también tenemos el comercio externo o internacional. Dentro del interno se considera el comercio mayorista y minorista. ¿Cómo es el comercio mayorista? Ejemplo, de aquí de Huánuco llevan toneladas y toneladas de papa a lima, ¿no? O sea, 10 toneladas, 2 toneladas, no sé. Bueno, ahora, toda la papa que se lleva de aquí, de Huánuco, de Ayacucho, de Huancabelica a Lima, se va a ir a un mercado, ¿no? Bueno, en Lima, por ejemplo, tenemos el mercado de Santanita. Toda la papa se va al mercado de Santanita. Ahora, los minoristas, los minoristas van a llegar a Santanita y van a comprar, ya no por toneladas, sino van a comprar quizás 100 kilos, 200 kilos. ¿Para qué? Para llevar a sus tiendas y comercializar. Igual, ¿no? Pasa con ustedes. Cuando tú te vas a una tienda a comprar papas, aquí en Huánuco, no encuentras por toneladas, porque la papa por toneladas está en el comercio mayorista. Y tú, cuando observas o vas a comprar papas a tu tienda de confianza, en tu caserita, estás comprando en el comercio minorista, porque ahí estás comprando por kilos, ¿no? ¿Sí me entiendes? Es el comercio interno o nacional, ¿no? Y no solo sucede con la papa, ¿no? Con muchos productos. Ahora, externo o internacional. Es el comercio entre dos o más países. Dos o más países. El Perú, por ejemplo, tiene intercambio comercial con China, ¿ve? O con Rusia, ¿no? Es el comercio internacional. Muy bien. Hasta aquí creo que está claro como el agua del río. Seguimos. Ahí tenemos la imagen. Acerca del comercio. ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a definir lo siguiente. Esto también yo muchas veces ya les enseñé. Hoy vamos a tratar de profundizar, ¿ya? Exportación. ¿Qué es la exportación? Son las ventas que realiza el país. Ahora, las exportaciones tienen las siguientes ventajas. Por ejemplo, las exportaciones te permiten ahorrar divisas, crear riqueza... ¿Qué más dice por acá? Disminuye la dependencia económica, impulsa la producción. La exportación es lo que permite la exportación. Ahora, lo que queremos en el Perú nosotros, o lo que se prefiere para el Perú es exportar, jóvenes. Es exportar, ¿no? Es exportar, ¿no? Qué bonito sería un país... O qué bonito sería el Perú que empiece a exportar más. Por cierto, sí exportamos, ¿no? Espárragos, paltas. Exportamos, por ejemplo, también harina de pescado, minerales, etcétera, ¿no? Y esto nos permite crear riquezas, ¿eh? Y por eso te dice, disminuye la dependencia económica. Es mejor nosotros que dependamos de nuestros recursos exportándolos, no que dependamos de otros países, ¿no? Eso es la exportación. El Perú tiene que mejorar este rubro, ¿no? De la exportación. Impulsa la producción también en la exportación. Ahora, la importación. La importación, te dice por acá... Son las compras que realiza el país. Y la importación tiene las siguientes ventanas. A ver, ¿qué importamos nosotros? A ver, denumérame. ¿Qué importamos nosotros de otros países? La importación. Tú no podrías tener acceso a un celular, por ejemplo. A la tecnología. No podrías, porque en el Perú no se puede, o no tenemos esta tecnología. No podemos realizar o fabricar un celular. Supera épocas de carencia. Compra de alimentos después de sequías. Imagínate que en el Perú se inicia una crisis agrícola a nivel nacional. Entonces, la importación también nos puede... Pero sobre todo, la importación tiene desventajas. Uno es que se van a dar la pérdida de divisas. La divisa es la moneda extranjera. Aumenta la dependencia económica. Afecta la industria nacional. Dumping. Y genera recesión. Para que nuestra economía mejore, ¿no? Preferir lo nuestro que lo resto. Por eso es la frase, ¿no? Primero lo nuestro, después lo resto. Por ejemplo, en... Tú te vas a plaza... Bien, a ver. Vamos ahora al transporte y las vías de comunicación. El siguiente sector, ¿no? Dentro del sector distributivo. Ya vimos el comercio. Ahora vamos al transporte. Son las diferentes formas que permiten las comunicaciones y el comercio. Clases. Esto creo que tú te la sabes, ¿no? Comercio terrestre. Alguna vez has escuchado hablar sobre el comercio terrestre, ¿no? Dentro de esta clase se consideran carreteras y las vías férreas, ¿no? El país con mayor extensión de carreteras es Estados Unidos. Ojo, la carretera más larga del mundo es la Panamericana. La vía férrea más extensa del mundo es el transiberiano en Rusia. En cuanto a los trenes, ¿no? Entonces, el transporte también es muy importante dentro de un país para el desarrollo, ¿no? Porque te permite conectar pueblos, ciudades, etc. Ahora, en el Perú, todavía el transporte tiene que mejorar, ¿no? Porque hay pueblos que todavía no tienen acceso a una carretera, a una carretera vecinal. Hay pueblos todavía donde se desplazan con mulas o bestias, ¿no? O con caballos o con su burrito. Hay poblaciones todavía que llegan de esa manera a su comunidad. Por eso hemos visto casos, por ejemplo, de un profesor, que estaba yendo a su trabajo, hasta cierta parte llegaba el vehículo y después el profesor tenía que ir montado a un caballo hasta su institución educativa. ¿Ve? Ahora, profe, ¿pero para qué es importante una carretera? Para conectar a las comunidades. Y cada comunidad, si tú te das cuenta, en cada comunidad se produce un bien. Se produce quizás la quinoa, quizás se produce maca. Entonces, esa maca necesita ser trasladada al mercado. Igual pasa en la selva, ¿no? En la selva se produce, por ejemplo, una gran cantidad de frutas o el cacao. Pero hay zonas donde no tienen carreteras. El mismo poblador tiene que trasladarlo al lomo, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que se mejoren o se empiecen, pues, a realizar más vías terrestres. Bueno, vamos a ver las carreteras más importantes que tenemos en el Perú, según su desplazamiento, ¿ya? La longitudinal, ¿Ve? Recorre el país de norte a sur, desde Tumbes hasta Tacna, o viceversa, ¿no? En una sola región natural. Por ejemplo, en la costa, hay una carretera, no sé si alguna vez ustedes han recorrido esta carretera, la Panamericana. Siempre hemos escuchado hablar de la Panamericana, ¿no? La Panamericana es la principal arteria de nuestro país. Y la columna vertebral de la costa del Perú. ¿Cuántos kilómetros? Recorre. 3,500 kilómetros. ¿Cuántos departamentos une? 10 departamentos. Desde Tumbes hasta Tacna. Le dice acá, es la más larga del mundo. Porque viene desde Chile, ¿no? Pasa por Perú, por Ecuador, ¿eh? Por eso es la más larga del mundo. En la sierra tenemos la carretera longitudinal andina, o caminos del Inca. Se extiende desde Piura hasta Puno. Por la selva, ojo, las carreteras longitudinales se desplazan de norte a sur. Por favor. En la selva tenemos la llamada Fernando Belaúnde Terry. ¿Qué ciudades englaza? Englaza ciudades de la selva alta. Jaén, Bagua, Moyobamba, Tarapoto y Tingo Maíra. Esas son las longitudinales. Ahora, también existen carreteras, por ejemplo, transversales. Las carreteras transversales son llamadas también de penetración, porque cruzan los Andes uniendo tres regiones. Ejemplo. Creo que todos alguna vez cuando fuimos a Lima hemos recorrido esta carretera o esta autopista, que es la carretera central, conocido como la Federico Bazar. ¿De dónde tú partes cuando vienes, no? Partes de Lima, cruzas el paso de Anticona, llegas a La Orolla, llegas a Cerro de Pasco, llegas a Huánuco, pasas por Tingo María y vas a finalizar en Bucánuco. Esa es la carretera de penetración. ¿Por qué? Porque partes desde la costa, ¿sí, no? Costa, pasas por la sierra y llegas hasta la sierra. Carretera central. Tenemos la nororiental del Marañó, que englaza ciudades de Lambayeque hasta Amazonas. Y Libertadores de Huari recorre Pisco hasta Ayatucho. Bien, el transporte, entonces, dentro de... Son las carreteras más importantes. También existen las carreteras vecinales, ¿no? O de enlace. Hilo de Zaguadero, Chiclayo, Chótano, Huánuco-Pachitea, por ejemplo, Huánuco-Yata. Y así, ¿ves? Son las vecinales. O de enlace. ¿Correcto? Bien, a ver, terminamos. Ferrocarriles. Facilitan el transporte de grandes cargas. O minerales también, ¿no? Los ferrocarriles. Hubo un tiempo en el Perú que se dio el boom de los ferrocarriles. En el gobierno de José Balta. En el Perú se empezaron a construir muchos ferrocarriles, porque todavía no existían los autos, ¿no? Antes que los autos, existieron los ferrocarriles. Ferrocarril central en el Perú. Parte de Lima. Llega la Oroya. Y de la Oroya se parte, ¿no? Por el sur se va a Cauja, a Huancayo y hasta Huancabelica. Por el norte va a llegar hasta Cerro de Pasco, hasta la mina de Goyariquisca. Es el ferrocarril central. Ya, en acuáticos tenemos, en los océanos, lagos y ríos. ¿Bien? Bueno, en lo acuático creo que mayormente se desplazan, pues, por el Océano Atlántico, ¿no? Por el Océano Atlántico pasan por el Canal de Panamá y llegan rumbo hacia el Puerto del Cayo. O también por el sur, ¿no? Llegan hasta Tacna, ¿ve? Y el transporte aéreo, el aeropuerto con mayor tráfico en el mundo es la de Chicago. El aeropuerto de mayor tráfico en Europa es el aeropuerto de Amsterdam, Holanda, ¿no? El medio de comunicación más utilizado, que también es parte del comercio, del transporte, es la televisión, ¿no? El país con mayor cantidad de satélites es Estados Unidos. El aeropuerto más importante del Perú es el internacional Jorge Chávez del Cayo. Ahí está. El transporte aéreo. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué será importante el transporte? Profesor, porque así nos permite trasladar productos más rápido de que lo normalmente, si lo llevamos a pie, nos demoraríamos una eternidad. Claro, ¿no? Para el intercambio, para el intercambio comercial. Una carretera, ya sea vecinal o nacional, una carretera es parte del desarrollo de un pueblo, Jorge. Parte del desarrollo de un pueblo. ¿Qué departamento atraviesa el ferrocarril central? Pasco, Junín y Lima. Listo. A ver, un momentito acá. Miren la ficha. Ahí está. Ahí está un gráfico. Cerro de Pasco, Lima, Huancabalic y Huancabalic. Anoten. O Pasco, Junín y Lima. Nada más. Pasco, Junín y Lima. Vas a poner. Pasco. ¿Conocen Pasco o no? ¿O no? Pasco, Junín. ¿Conocen Pasco o no, chicos? Sí, profesor. Cuando era bebé me llevaron de viaje y casi me muero, profesor. Cuando eras bebé, pero sigues siendo bebé. Ah, profesor. Ya, esto que se grabe, por favor, las cuatro respuestas. Señala tres ventajas. Tres ventajas que produce el comercio de exportación para un país. ¿Cuál será esa ventaja? Tres ventajas de diseño. Ya, la exportación te está hablando. Muy bien. Ahorro de divisas. Ahorro de divisas. ¿Crea riquezas? Claro, muy bien. Genera riquezas, ¿no? Muy bien. Anoten ustedes también. Genera riquezas. Correcto. Genera riquezas. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? Por ahí dentro impulsa la producción, dice, ¿no? Otro también por ahí que aparece. Impulsa la producción. Impulsa la producción. ¿Qué les parece si empezamos a exportar más productos agrícolas? produciríamos más, ¿no? Si los campesinos o los agricultores producirían más y, bueno, mejorarían su economía. Dice por acá, dice por acá, indica a través de un cuadro comparativo las ventajas y dos desventajas que produce el comercio de importación. Lo van completando ustedes, ¿ya? Una ventaja, por ejemplo, la importación es cuando llega, uno, nos permite, nos permite acceder a la tecnología. Es una ventaja, ¿no? Nos permite acceder a la tecnología. Es una ventaja. ¿Eh? Otra ventaja. ¿Qué puede ser? Supera la época de carencia. Ahí también sale en tu ficha. Supera la época de carencia. Una hambruna, imagina, una crisis agrícola. Una desventaja. ¿Pérdida de qué? Pérdida de divisas. Pérdida. De divisas. ¿Correcto? Otra desventaja puede ser, genera recesión. Genera recesión. Ahí está. Ya completamos nuestro cuadro. Bien. Eso lo van a ir copiando ustedes, queridos alumnos. Vamos a lo que sigue. Tenemos tiempo todavía, así unos minutitos. ¿Qué te dice por acá? ¿Qué te dice por acá? Aquí con esto vamos finalizando y la otra clase ya cuando hacemos el repaso terminamos todo lo que está pendiente, ¿ya? Tipos de carretera. Existe la longitudinal y la transversal. A ver, si recordamos. Dentro de la longitudinal vamos a tener la carretera de la costa. Hay que ponerle nombre específico, ¿ya? En la costa, por ejemplo, vamos a tener la carretera Panamericana. Panamericana. Ya está, Panamericana. En la sierra vamos a tener la longitudinal Andina. ¿Listo? Y también vamos a tener por acá la marginal de la sierra. Marginal de la sierra. Marginal dice ahí. Marginal. Marginal de la sierra. Ustedes también estarán anotando. Yo sé que hay muchos que están con la ficha en físico. Y es mejor, ¿no? Si no te vas a olvidar hasta escribir, ya. En la transversal vamos a tener tres, ¿no? Solo tres por acá. Vamos a tener, por ejemplo, son llamadas también de penetración. Uno vamos a tener la carretera Federico Basadre. La Federico Basadre. Basadre dice ahí. Basadre. Otra carretera vamos a tener, por ejemplo, la del Marañón, ¿no? Nororiental del Marañón o Mesones Muro, ¿no? Mesones Muro. Estamos poniendo el nombre, ¿ya? Listo. También dentro de la transversal vamos a tener a Libertadores Wari, ¿no? Libertadores Wari. Ahí está. Libertadores Wari. Bien. Y, bueno, esta parte ya lo debamos dejando. Son las carreteras transversales. Correcto. Ahí están. A los que están participando, excelente, chicos. Muy bien. Ya sabes, siempre todos los mensajes que ustedes envían también se quedan archivados. El video, los mensajes, etcétera. Ya. Y para terminar, a ver, todavía tenemos cinco minutos. Completa el siguiente cuadro, dice acá. Ferrocarril. Vamos, dice acá, sobre los ferrocarriles existentes en nuestro país. Ya. Uno es el central. Aquí vamos a poner un ferrocarril central. Correcto. Vamos poniendo también el ferrocarril del sur. Del sur. Vamos poniendo por acá ferrocarril de... Ferrocarril privado, ¿no? Privado. Y por acá, vamos poniendo internacional. Correcto. Son los ferrocarriles que hay dentro. Ya. Ahora, departamentos o países que recorran. En el central van a poner ustedes, van a poner aquí, Lima, La Oroya, Cerro de Pasco, Huancayo o Huancabelica, ¿no? Lima, La Oroya o desde el inicio o a donde finaliza, ¿no? Pones Callao o Lima y Huancabelica. Hasta Huancabelica. En el sur vas a poner Arequipa, Culiaca, Cusco, Uno, Quillabamba, ¿no? En el privado vas a poner Hilo, Toquepala. Y en el internacional, ¿qué es lo que vas a poner? Tacna, Arica. Arica pertenece a Chile. Arica por eso que es internacional. Muy bien, chicos. Hasta aquí entonces hago una pausa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.